La Universidad Nacional Autónoma de Honduras exige a las autoridades hondureñas la derogación del Decreto 236-2012 y el Decreto 120-2013 por constituir una de las más grandes violaciones al Estado de Derecho que ha tenido el país. Esto lo constata el economista Julio Raudales. Desde mi perspectiva va a ser bastante difícil que alguien en su sano juicio, después de hacer un estudio adecuado sobre si su dinero va o no a tener los créditos adecuados, quiera poner un emprendimiento grande o pequeño en Honduras, dada la situación de gobernanza que existe en el país. La máxima casa de estudios detalla que esta propuesta de ley, lejos de mejorar la calidad de los servicios, la competencia o el acceso a mercados de los sectores productivos, traerá grandes y graves perjuicios a la competitividad del país. Ese mismo pensamiento comparte Mauricio Díaz, economista del FOSDE. Atenta contra la inversión privada del resto del país, porque van a haber paraísos fiscales en donde se van a pagar muy pocos impuestos y van a haber mejores condiciones que en el resto del país. Sumado a esto, la misiva de la UNAH advierte que la ausencia de una regulación adecuada y la falta de mecanismos transparentes e inclusivos han debilitado al Estado, incentivando la corrupción e impunidad, el despilfarro y el desequilibrio fiscal. Es por ello que estos acuerdos generan más costos que beneficios, indica el analista Ricardo Castaneda. Donde demuestra que los regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales en el país generan más costos de lo que generan en cuanto a beneficios. Esta institución de educación superior propone un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social que involucre a todas y todos sin distinción. Desde Suyapa Medios y Notifiden le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Eddie Romero.